Jejejeje Hija la gran puta No puede ser Vete de aquí Maldita moja No ves que estoy durmiendo la siesta No ves que estoy durmiendo la siesta Vete de aquí Maldita moja No te das cuenta No te das cuenta De lo que molesta Cuando te posas encima mía Cuando pones en mi piel tus patas Haces que me sienta Como una caca Como una caca De la vaca Deja ya de pegarte cabezazo con el cristal No ves que está cerrada la ventana No ves que está cerrada la ventana Deja ya de revolotear No te das cuenta Pero lleva Dándome por culo Toda la mañana Voy a coger el bote de free Te lo voy a rociar Y como te cojas yo te juro Que te meto Que te meto Que te meto El bote por el culo Fuera de aquí Fuera 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 de mi habitación Fuera Fuera de mi vida Fuera 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 Go home Fuera 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 de aquí Fuera Deja ya de tocarme las pelotas Y como te cojas, como te cojas, como te cojas, como te cojas Te parto la boca Deja ya de tocarme las pelotas Y como te cojas, como te cojas, como te cojas Deja ya de tocarme las pelotas ¡Gracias!